Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Star Wars, en el episodio 4, hay una frase que dice Mon Mothma, que era la jefa de los rebeldes, antes de la batalla de Endor. Ah no, entonces en el episodio 6, dice, muchos, murieron muchos botan para traer la información. Los botan eran espías rebeldes, ¿vale? Entonces, usted ha elegido un tema, y parece que las cosas funcionan porque sí, o sabemos las cosas porque sí. Y si alguien sabe algo, es porque alguien antes se ha puesto a estudiar, nadie sabía nada de eso, y de pronto alguien se puso a estudiar y lo sacó. ¿Vale? Eso hay poca gente que lo haga, no hay tanta gente que haya descubierto cómo funciona la gravedad, solo uno. No hay mucha gente que haya hecho... ¿Qué puedo mostrar aquí? Con qué fuerte el caramelo, porque está envenenado de los reyes. No hay mucha gente que... A ver... No sé, cosas que vaya a estudiar el año que viene. Los números complejos... No hay gente que haya desarrollado... Yo qué sé, el tema de Bolzano, yo qué sé. Tantas cosas. No hay gente que haya inventado internet, que inventó el protocolo HTTP, no hay nadie... No hay mucha gente que haya inventado cosas. Gente que anuncia las campanadas, todos los años hay alguien distinto, quiero decir. Y además te eligen porque... Pero descubrí algo... La canción... El hit del verano... Hay mucha gente que ha hecho un hit del verano. Descubrí la gravedad y uno nada más. Pero simple suele ser uno. Es decir, cuando vemos, vemos científicos. Pero no vemos científicos. Entonces, del tema que haya elegido, que me dé igual el tema... Me tenéis que buscar una persona. Y hacer una breve biografía. Yo, por ejemplo, voy a tener problemas porque ayer por el vídeo hice una. Voy a poner mujeres relacionadas, mujeres estudiosas de la inteligencia artificial. Os podéis callar. Está esto un poco... Ahora. Venga, he encontrado esto. Os podéis callar, por favor. Entonces, claro, yo hice ayer en mi casa, Ada Lovelace. Pero Ada Lovelace la conoce todo el mundo. Ahora, voy a tener más problemas para encontrar información sobre TerraLions. Pero, yo la voy a buscar. ¿Vale? Y voy a hacer una pequeña biografía. Tampoco una cosa exagerada. Y luego voy a hacer el tema que quería hacer yo hoy. Que ayer me tiré como buscando herramientas un rato muy grande. Y me costó. Entrada. Añadir nueva. No, perdón. Lo voy a hacer aquí. No, yo lo tengo que hacer aquí. Porque ustedes tienen que hacer un Google Docs. Y poner la información y luego volcarla al blog. En caza. Añadir nueva. Si alguien no tiene cuenta todavía. Que se dé de arte. Yo en un momento lo... Venga. ¿Cómo se llama la muchacha esta? TerraLions. ¿Pionera le ponemos o no? No sé lo que es, la verdad. Voy a buscarla. Venga. Aquí la tenemos. La foto la voy a sacar aquí. Venga. Yo si puedo hacer esto. Vosotros no. Vosotros me hacéis un resumen bonito. Os podéis callar, por favor. Esto, bueno. Voy a dejar el enlace. Vosotros me tienen que hacer un resumen bonito. Quiero. Recordad que una entrada tiene que tener 300 palabras. Para que Google la considere. Quiero. Título. Biografía. Espérate. Bloque. Encabezado. Biografía. Una imagen. De ella. Libre de derecho. Si le da aquí podéis cambiar encabezado. Yo voy a coger esta. Podría hacer un mensaje. Podría decir una cosa, pero iba a ser un poco más chista. Así que mejor no la digo. Mejor me callo la boca. Dice. Es necesario de reconocimiento al autor. ¿Quién es el autor? Aquí está. Esto. Esto lo voy a copiar. ¿Puedo copiar la foto y pegarla? No lo sé, pero es mejor. Guardar las cosas. Es mejor. No digo que lo hagáis siempre, pero lo mejor es guardar las cosas. Yo tengo una carpeta para cada... No lo he hecho en una carpeta, pero es mejor. Podéis cambiar el tamaño de la imagen que lo miréis. ¿Vale? Por si la veis muy grande, pero bueno. Para mí mejor grande. Centrada. Y voy a poner directamente aquí abajo el registro, los derechos de la imagen. Aquí en un texto mismo. Vaya por 10. Copiar. Pega. Ya con eso no me pueden denunciar, ¿vale? Porque he puesto quiénes son las fotos. ¿Qué más? Un vídeo. Vídeo. ¿Estará ella por ahí o no? Yo creo que sí. Y este... Esta Navidad está pensando... Profe, tú no vas de vacaciones, ¿no? Digo, bueno, esta gente tiene una cuenta de Gmail, pero la Junta ha bloqueado las cuentas de Gmail, algunas cosas, por ejemplo, YouTube, para que nos metáis. Entonces, si yo os digo que hay una cuenta de Gmail, me van a coger y me van a fundir. Digo, pero es que necesitan buscar cosas en YouTube. YouTube no es malo por sí mismo. Ahora, si te estiras todo el día viendo vídeos de Stephen Curry, de Negro Gigante, que juega contra el profesor, no sé qué. Y de... Yo qué sé. No sé. No sé qué... Yo es que... ¿Qué vídeos son los que tengo yo? De música. Entonces era Tera Lion. Mira, pues aquí tiene una charla TED. Pues mira, ni tan mal. Yo creo que esto... Es libre. Eso es exactamente lo que queremos. Ya me está copiando. La voy a copiar la URL, la voy a meter. Al final me voy a informar de esta mujer. Con la tontería. Bloque, YouTube. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. Ayer, digo, para las personas, imaginaros que hay alguien que no ve. Un invidente. Ciego. No. Hay que llamarle invidente por lo visto, ¿no? Bueno. Yo he dado clase a gente de la ONCE. Y entonces... No puede ver la página. Obviamente ellos no pueden leer. Entonces hay un programa que se llama Lector de Pantalla. ¿Vale? Le dan un botón y te da la pantalla. A mí no me importa. O sea, no me cuesta nada. Y vais a ver que realmente no me cuesta nada. Ponerle el mismo texto en audio. ¿Cómo lo hago? Yo quiero que tengan un botón que le den y le lea todo esto. ¿Qué hago? Ellos van a tener un programa, pero igualmente. ¿Qué hago? ¿Ahora os calláis? Sí, ¿yo qué hago? Nada. Nada están todos callados. Ayer me tiré media tarde buscando herramientas de inteligencia artificial que pasaran de texto a voz. ¿Qué pasa? Que todas las que encontré eran de pago. Entonces me dejaban pasar 100 palabras. O me dejaban... Es que no, no me dejaban más de... Un poquito nada más. O no me dejaban descargarlo. Es decir, me lo pasaban. Pero no me dejaban descargarlo. ¿Qué podía haber hecho yo? Si fuera así inteligente. Grabar. Grabar el audio que sale de ahí. Ya está. Esto puede grabar en un archivo. Pongo a grabar la Audacity que ya lo veremos. La Audacity lo pongo a grabar. Graba ese y lo tengo. Pero no, tampoco. Bueno, como no tenemos dinero. Pues vamos a la herramienta que encontré. Gratis. Que se llama... Free TTS. TTS, ¿qué significa? No lo que estás pensando tú, ¿no? ¿Vale? Te conocemos. Lo que estás pensando tú no es... Text to speech. Text to speech. Muy bien. Lo que estás usando. Pero usted se llama Free TTS, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el bueno que yo usé? Yo no me acuerdo. Subió dos. TTS Maker. Es el gratis. ¿Qué pasa? Que las voces tienen menos calidad. Sí, sí parecen... De ordenador. Las otras páginas que encontré, que tengo los vídeos y luego los voy a subir, no. No parece. Tiene voz en inglés. Lo más cachondo es poner algo en español que te lo hará en inglés o al revés. Eso es... Tiene varias voces. Tiene, por ejemplo, Elvira. Elvira, no te escucho. ¿Tú la escuchas? ¿Qué yo? TTS Maker es una herramienta gratuita de conversión de texto a voz que brinda servicios de síntesis de voz. Las otras páginas, tú escuchas a la persona y dices, no la puedes distinguir. Esta sí, esta todavía tiene... Entonces yo me cojo, tengo 10.000 caracteres. 10.000 caracteres ya tengo yo para... Vamos, vamos con un trocito. Vamos con un trocito. Aquí, por ejemplo. Vamos a ver. Si no llego yo aquí y os cuento que hay una chica en Estados Unidos que sabe un montón de inteligencia artificial y que ha sido partnership ahí, jefa del gobierno de Obama de inteligencia artificial. Si yo no llego y lo cuento, nadie lo cuenta en la tele. ¿En la tele qué cuentan? ¡Oh, no, no! Espérate, la noticia del otro día. La noticia era que no sé quién, Shawn Mendes no, un cantante, no sé, un cantante. Y Aitana podían tener una relación. ¿Por qué? Cuidado. Porque los dos habían estado en vacaciones en Costa Rica. Atención, eh. Y los dos habían hecho una publicación de Instagram que ponía pura vida. Entonces, si los dos ponen pura vida en Costa Rica, es que están liados, seguro. Es que el eslogan de Costa Rica es pura vida, ¿vale? Es que va allí todo el mundo, pura vida. No te dicen ni buenos días, dicen pura vida, pura vida. Claro, yo leí eso y digo, vale, esas son las noticias. ¿Por qué ponen eso y no ponen que existe esta persona? Por ejemplo, ¿a quién le interesa? ¿Quién gana con que hablemos de Aitana? Aitana, por supuesto, que ella está súper encantada. ¿Quién más gana? A ver, es que la suposición equivocada es que a la gente no le va a interesar a una tía que sabe inteligencia artificial. Le va a interesar a una que canta, digo. ¿Por qué? O sea, si tú pones... Claro, si tú estás todo el día poniendo lo mismo, si tú repites el mismo mensaje, al final la gente se lo cree. A la gente le gusta la música, a la gente le gusta los cantos. No, no. Si tú pones esto todos los días, al final la gente se lo cree. También que a la gente le gusta la ciencia. Entonces, hay que decirlo. Y decir, no, es que existe esta persona. Y sabe un montón. Y merece la pena saber, por lo menos que existe. Que existen gente así. Porque parece que lo único que existe son modelos y actrices, mocatrices. Sabía el concepto, ¿no? Y mocactores. Modelo, cantante, actriz. Modelo, cantante, actor. Porque una vez que eres una cosa, ya lo demás ya lo sabes. ¿A qué viene esto? Pues esto, a mí, para mí sí tiene que ver con la clase. Y es muy importante decirlo. Que existen otras personas. Y que merece la pena saber que existen, por lo menos. España y Spanish. Lo único que te pide esta página, no te pides que te des de alta ni nada. Es... Mete un código, ¿vale? Y te lo convierte y te lo puedes descargar. O sea, las otras... Las otras, tú llegas muy contento. Ah, voy a escribir, no sé qué. Le das descargadita y te dices... Tienes estos planes. Que ya sabía la página esa, ¿no? De los planes. Tienes estos planes. Cinco dólares, no sé qué, no sé cuánto. Y... Ay, tú... Ay, no. Se ha descargado, ¿no? No, no. Ahora. Y no tarda mucho del todo. ¿Habéis visto? Tera Lyons es la directora ejecutiva de la asociación ENIA y fue asesora de políticas de la directora de tecnología de Estados Unidos. Las voces son flipantes si queréis probarlas. Download voice file. Pues ya está descargado. ¿Dónde lo quiere descargar? A descargar. Vamos a poner... ¿Cómo era? Tera Lyons. Venga, ¿qué veis mal de lo que estoy haciendo? Profe, ¿por qué cojo una americana y no cojo una española? Mal. He visto que me he equivocado. Me he equivocado. El audio. ¿Cómo se mete un audio? Igual cualquier otra cosa. Audio. Subí. Tera Lyons. ¿Eh? Aquí me ha dado un error. TGD. She's on the film. Espérate, espérate. ¿Qué está pasando aquí? Que eso malo. Ahora. Que no he puesto aquí. Ya está. Y lo tienes metido en el blog. ¿Está así o no? Llega una persona invidente. Lo ve. Hay una cosa de diseño web, por lo menos que es hacer diseño accesible. Pero no solo para diseño web, sino que todo sea accesible. No solo que una persona pueda entrar en el instituto y tenga una rampa, sino que una página web. La persona, por ejemplo, pueda ver el vídeo, que este vídeo seguro que tiene subtítulos. Entonces yo me preocupo, yo no me preocupo mucho. Pero debería vocalizar mejor para que los subtítulos, si alguien ve mi vídeo, sean más correctos. Pero en YouTube te ponen los subtítulos aunque tú no los hagas. Tú le dices, quiero que me pongas subtítulos. Y él ya lo interpreta. Y eso está muy bien. También hay que tener en cuenta que hay gente que no ve, que no anda, que no, yo qué sé. Yo he dado clase a gente. A gente de la ONCE, a gente de APRONA y a gente mayor. Diré, es que ese mayor no es lo mismo que si tienen sus dificultades. Entonces con esa gente hay que tener también, yo qué sé, hay que tenerlo en cuenta. Que van a ver internet, que van a ver cosas que a lo mejor les gusta en vez de leer porque no ven. Pues le da un botoncito y dicen, papá, mira, escucha esto. Y ya está. De todas maneras ellos tienen sus programas, ¿vale? Que le da un botón y empieza a leer la página entera. Y supongo que eso habrá avanzado y la botia no será tan lión, codirigión, la iniciativa. Sino que las botas serán mejores. Yo es que le dais clase a los de la ONCE hace un montón de tiempo. Entonces, ¿a quién me hubiera buscado yo? Profe, estás equivocado. Ya, ya. Más cosas que hay que hacer. Entradas. Otra vez no me sale la categoría, eso la tengo que arreglar. Luego hago un vídeo. Bueno, os enseño a hacer la categoría sin no sé qué, pero hay que poner imagen destacada. ¿Os acordáis de la categoría y las palabras clave o no? Lo tengo que hacer, ¿no? Vale, yo lo hago. No sé para qué hago los vídeos. Esto se tiene un rato grande y luego no sale. Pero hay que poner la imagen destacada. En el otro vídeo sí está. Aquí no lo voy a poner. No lo voy a etiquetar. El extracto. El extracto es lo que sale en Google debajo de lo que yo pongo. Cuando buscáis algo en Google, debajo sale un texto, ¿no? Porque el texto se lo saca de la página web y pone lo que le da la gana a Google. Pero si tú pones extracto, te pones lo que tú quieres poner, ¿vale? Yo puedo poner esto, por ejemplo. Por poner Ario. Bien. Venga, voy a publicar. ¿He copiado o no? No, lo he borrado. Ya está. No he borrado nada, no he borrado nada. Porque es un pulso de control Z. Control C. Culpa tuya, tú. Claro. Publicar. Estoy grabando. Publicar. Tiene que tener el título, tiene que tener cabecera muy importante, una foto, un vídeo y un audio que generéis con la página esta. Que se llama TTS Make. Es fácil, ¿no? Esto no tiene ninguna complicación. Se puede hacer. Que encontréis una página mejor o queréis pagar y pone el audio. Bien, guay. Si no le ponéis la categoría, no encontré la de la categoría, si os metéis en entrada. Vea, ahí dice Ada Lovelace, aquí me faltaron, pero bueno. Si os metéis en entrada, categoría, aquí se puede poner la categoría. ¿Digo yo? ¿O cuánto tarda esto, no? Venga. Uy, qué paciencia. Ah, no, era aquí, edición rápida, perdón. Entonces aquí voy a poner categoría, fundación. Voy a ponerla, por ejemplo, en programación, ¿vale? Etiqueta. Tera al año. IA, inteligencia artificial. Mujer. ¿Dónde está? ¿Qué más? Bien, Monterroso, biografía. ¿Qué más? IA, artificial intelligence, USA, lo que yo quiera. Actualizar así. Ya he terminado. No, 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 no. Gracias.